Horacio Robelli, que nos va a dar la visión, el análisis económico del debate presidencial de ayer, 1 de octubre. Horacio. Muchísimas gracias, querido Daniel. Saludos a vos y a todos los amigos de la radio. ¿Qué pasó ayer? De punto de vista económico no hubo mucho. Más hubo de lo que se omitió y de lo que se dijo. Lo que se omitió, lo más importante, de alguna manera lo tocó, no me acuerdo el nombre de la diputada Bergman, ¿cómo se llama el nombre? Miriam Bergman. Miriam, perdón, Miriam Bergman. Lo tocó bien diciendo, y acá no hablamos nada del comercio exterior, no hablamos nada de las relaciones de la Argentina con el mundo. Es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque los cuatro restantes, los otros cuatro candidatos, los cuatro tienen un modelo en la cabeza de que la Argentina tiene que abrir sus venas para vender todo afuera, sin trabajo nacional. Que vendamos petróleo, que vendamos gas, que vendamos litio, mía de raro, toda la producción agrícola, que el frío para no se privatice, que el PP desaparezca. Toda esta visión, los cuatro, sin excepción, los cuatro, esta visión, el responsable del decreto 940 del año 90, que permite, después del día que murió Maradona, que permite que vuelva a visitarse en manos privadas del río Paraná, la gente de Sergio Massa, porque siempre estuvo el Ministerio de Transporte, en la división de poderes que se hicieron entre el Frente Arribador y en esa época se armaban Unidad Ciudadana, Transporte le tocó a simple la masa. Y siempre Transporte jugó en contra de los intereses nacionales y populares, en defensa del río, siempre jugó a favor de la Bolsa de Comercio Rosario, que saquemos nuestra mercadería por Montevideo, etcétera, etcétera. Y los otros tres no son mejores. Y los otros tres, tal vez el más brillante y ya grotesco en mi ley, no solamente por lo que se refiere a los derechos humanos, sino que en la parte económica quiere que no exista la ropa de entrada, que no exista... Realmente lamentable todo. Y ahí Miriam Bregman, por lo menos, puso el acento en cómo, muchachos, nosotros tenemos que defender el mercado interno, tenemos que defender el trabajo nacional, la producción nacional, la quinerista, la quinerista ahí de esos cinco, yo sé que ella es troquista, la quinerista fue ella, yo sé que ella es troquista, que pertenece al sector de izquierda, pero ahí fue la quinerista, porque planteó claramente los ejes por donde pasaba el modelo económico argentino. Si lleguíamos abriendo nuestras venas para que vengan a llevarse por nada, porque el problema ahora es, ¿cuánto van a devaluar? No, que van a devaluar cualquiera de los cuatro que lleguen, los otros cuatro, van a devaluar. Ahora, ¿cuánto van a devaluar? Ese es el drama entre ellos, porque en el trasfondo de la pelea es, para decir dos nombres simbólicos de los dos sectores, BlackRock contra Techin, contra Lorroca. Hoy la planta Lorroca en Campana debe valer 3.600 millones de dólares. BlackRock ya le compró a los que tienen cuentas en los bancos en Nueva York, que compraron acciones de Techin, y la vendieron, compraron por un dólar y la vendieron por menos de la mitad de su valor. Eso se llama contado con liqui. Ese contado con liqui ya tiene, gracias a eso, tiene 9% de las acciones. Lo dice Larry Pinn, que es el CEO de BlackRock. Bueno, expliquémosle a la audiencia que el contado con liquidación es la forma legal de fuga al exterior, Horacio, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Es legal porque no hay nada que lo prohíba, porque el Estado tiene una función económica a autorizar, prohibir o permitir. Acá ni autoriza ni prohíbe. Por lo tanto, a no autorizar ni a prohibir, lo permite. Esta es la desgracia de esta situación que está pasando vos. Y de esa manera se fuga en capitales, porque el que vende, compra por un dólar acá, compra por 365 pesos y lo vende afuera a medio dólar, como si fuera 800 pesos. O sea, por eso, el contado con liqui dice que es 824 pesos, ¿por qué? Porque lo vende a 45, 46 centavos de dólar, la acción que vale un dólar. Y el que la vende afuera se queda con ese medio dólar, pero no lo trae para acá, lo fuga. Entonces, doble daño, se extranjeriza, no es que los rocas sean una garantía de nada. Vos trabajaste con ellos y sabés que son tan malas personas como otro tipo. Pero viven acá. Los rocas van a... el terror de los rocas, por eso fue tan fuerte a Burry. Y ayer fue lamentable, porque la que peor estuvo fue Burry. Para mí que se toma, porque yo no quiero calumniarla, pero sí no puede tener el grado de inconexión que tiene con la realidad. Ya que entramos en ese tema, la Burry toma y está instalado. Pero el que mostró una fisonomía no mucho mejor fue el de Córdoba, Schiaretti. Yo no sé si le da... Está viejo y senil. No, está viejo y senil. Es un hombre que está... Debe tener 75 años, pero está estropeado por la vida que hizo. Pero todos tenemos la edad que tenemos esta arteria. La edad que tenemos esta arteria es la que edad que tenemos. Ya no importa la edad cronológica. O sea que no le da a la blanca como yo pensé. No. Ah, yo no sé. Yo lo que creo que es senil, que está senil. Está gagá y está senil. Él es lamentable. Lamentable Burry, lamentable Miley. Maza por lo menos... No le estoy defendiendo a Maza. Estoy diciendo claramente que el transporte lo manejó siempre él y así estamos. No le estoy defendiendo. Pero Maza por lo menos tuvo hábil declarante, diría la policía. Tuvo la plomo de salir. Porque mirá lo que dice económicamente. Mirá lo que dice. Nosotros vamos a aprovechar el blanqueo de capitales y lo vamos a hacer con una moneda digital. Ah, ¿cómo sería eso? A la pucha. Y blanquear capitales. Otra vez que los impuestos que no pagaron y que se jugaron, que traigan una parte y que no van a pagar ningún impuesto. Van a pagar una parte mínima. Todavía no está la ley. No se sabe cuánto van a pagar por lo que traen. Pero otro blanqueo más. Hay que ir yo más. Y que fue un gran blanqueo. Otro blanqueo más. Y con moneda digital. O sea, el sistema va a hacer que ni siquiera tienen que traer dudas ni nada. Se inscriben en la cuenta, en la que hay comunedad que va a ser la Secretaría de Hacienda e identificada con números, letras, que no las podés copiar. Con esa cuenta... Y aparte, cuando vuelvas a depositar, te dice que fue esa cuenta. O sea, es seguro. Y esa parte va a ser seguro. El problema va a ser cómo se va a implementar. Porque después esa plata que ellos te van a implementar, se van a tener que transformar en dólares, en pesos. Ahí va a ser el problema. ¿En cuánto peso se va a transformar? ¿En cuánto dólares se va a transformar? Por eso te digo que todos van a devaluar. No sé. Creo que el que menos quiere devaluar es Maza. O que tiene algún viso de realidad y sabe que una devaluación va a hacer que se caigan más los salarios y las jubilaciones que lo que se hace ayer. Pero los otros están devaluando violentamente la moneda. Hablan directamente del caso de Millenio en 100% de devaluación. El tipo de cambio es 800 pesos. Bueno, el tipo que va a preparar en el blue es 800 pesos. 800 pesos vale el dólar. Y Burrich no dice nada, pero Meconiano pincha muy distinto. Los cuatro que estaban ahí van a devaluar. Meneo, Miriam, Brennan, que eso la excluyo por su política, por lo que defiende. Pero los otros cuatro van a devaluar y lo que se pelean es por la magnitud. En el caso del hombre de BlackRock, que es Millenio, va a devaluar lo máximo que fue, 100%. Una mayoría de ellos, que salten todos por ahí, era el tipo 89. Y los otros, que ya están cumplidos por los golpes, saben que esto no puede ser. Pueden reducir un 13% la jubilación hacia los salarios públicos, como planteó Burrich en su momento. Ya saben que no puede evaluar un 100%. O sea, que no es lo mismo. Bueno, esa es la única diferencia que vi entre ellos en economía. Vi un modelo claramente integrado al exterior, subordiándose al exterior, sometiéndose al exterior, abierto a los capitales del exterior, abierto a los capitales del exterior y en contra de la independencia nacional, de la seguridad nacional, del trabajo argentino, del mercado interno y de todo nuestro pueblo, de nuestro presente y en el futuro. Eso es lo que lamentablemente vi. Horacio, estos candidatos, obviamente, ninguno de los cuatro, se va a oponer a la denuncia que vi que publicaste en el cohete a la luna el domingo sobre la red troncal del Paraná-Paraguay, sobre las exportaciones de granos, minerales, etcétera, aceite que hace la Argentina por el río Paraná. No, pero así como tiene una cosa, tiene otra. Es cierto que siempre el Ministerio de Transporte le perteneció al presidente Renovador, que siempre lo manejó la gente de Maza, siempre puso Maza el ministro de Olario, eso es cierto, pero fíjate que él trató mal o bien de cobrar el impuesto, hay que cobrar el impuesto a las grandes embarcaciones, la barcaza que tiene bandera paraguaya, pero en realidad pertenece a las grandes empresas estadounidenses. Por eso, el primero que, cuando trató de cobrar ese impuesto, el primero que se dejó fue la Cámara Paraguaya-Norteamericana de Comercio. La Cámara, como acá fue la Cámara Argentina-Norteamericana de Comercio, fue los primeros que se dejaron porque los grandes se armaron de la barcaza, y las grandes se empiezan a estar entre la barcaza, con todo un negocio en negro, porque sacan soja de acá y la hacen pasar por Paraguay. Paraguay exporta más soja que la que produce, exporta más soja que la que produce. Bueno, todo eso que vemos, que vemos los camiones que pasan, que van subiendo por la ruta 12 o 14 camino a Paraguay, también van a Bolivia, también van a Brasil, bueno, cuando uno ve todo eso, dice que no hay control, no hay nada, y encima las empresas con bandera paraguaya, que es la gran cantidad de frutas que las barcaza, o sea, hasta Santa Fe, y hasta Rosario, pero después Rosario son grandes embarcaciones, de 33 o más pies. Bueno, esas grandes embarcaciones también son extranjeras. No tenemos, de la barcaza solamente el 9% tiene bandera nacional, y no tenemos fruta propia, no tenemos embarcación. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos buques de calado, de gran calado, nada, ninguno, no hay maría marcanza, ninguno, no hay ninguno con bandera argentina, 9% solamente de barcaza. 9% de barcaza, barcaza, que en realidad antes se usaban, ¿te acuerdas para llevarlos de monte de madera? Sí, sí. Y ahora se utilizan con este negocio más redactual de la soja. Pero esas barcazas, se calcula que el 9% son argentinas, y todo el resto son básicamente paraguayas o biganas a brachar. Bueno. Fundamentalmente paraguayas. Hubo un conflicto entre prefectura y la prefectura paraguaya, ¿no es cierto? Sí, porque se detuvo un barco paraguayo, porque no quiso pagar el impuesto, le cobraba un impuesto, un peaje, en realidad no es un impuesto, un peaje, y no lo quiso pagar, se lo detuvo, y sí, por supuesto, la prefectura paraguaya se quejó porque no estaba, en realidad no estaba firmado el acuerdo, porque la propuesta original es que los cinco países que tenemos influencia directa o en directo hacia el Paraná, los cinco países tenían que decir en forma conjunta. Y acá fue una forma, una decisión unilateral de la Argentina. Pero esto, como dice Mempo Yardini, se funciona muy fácilmente. La Argentina tiene que salirse de la LADY. La LADY fue un acuerdo que había hecho Estados Unidos en su campaña de Kennedy, de Alianza para el progreso, donde nos subordíamos siempre a Estados Unidos. Por eso la presencia de la Cámara Paraguaya-Norteamericana. Eso debemos salirnos de la LADY, hacer un convenio con Paraguay y Pichabé, de país a país, sin otra norma, sin pedir opinión a Brasil y a Bolivia y a Uruguay, que son países hermanos, pero no tienen nada que decir sobre el tema de por qué le cobramos peaje una... Es yo porque tampoco quieren pagar la barcaza de ellos, pero por el peaje de esta barcaza de Paraguay. Literalmente lo pagó y pagó la multa. Nosotros, en buen criterio, lo que se decidió fue ahora suspender los pagos, no eliminarlos, suspender los pagos sin fecha de volver a reemplantarlos. Porque ya el conflicto tomaba otra dimensión, porque ellos a su vez no querían dar una amnistía de Saceretá, que es un ente binacional, que la Argentina llegó a construir. Menem decía que fue el gran monumento a la corrupción. Menem, para que Menem diga eso, digamos, lo que fue Saceretá. Tardó, lo convenció el general Perón en 1974 y lo terminó con Cristina Fernández de Quinta. O sea, te cuéntate lo que llevó, los capitales que llevó. Bueno, con todo este verincuento, la Argentina decidió suspender el cobro del peaje. La Argentina necesita cobrar el peaje porque el dragado de las aguas, las obras que se hacen, son todas las obras del presupuesto nacional, las pagamos nosotros. Ellos deberían contribuir con el peaje, como yo contribuyo al peaje en la ruta. Debo contribuir con el peaje de utilizar el río Paraná, que en su mayor trayecto es totalmente argentino. En el tramo argentino deberían pagar el peaje a la Argentina. Decime, Horacio, para comenzar a tener una flota mercante argentina, ¿qué necesitaríamos? ¿Cuáles serían los primeros pasos, desde el punto de vista económico, para ir dotando a la Argentina? Mira, porque los buques extranjeros cobran por la carga, ¿no es cierto? Cobran, no es gratis eso. Seguro, es cariño. No solamente es cariño, nos hacen pasar por el puerto de Montevideo. Ahí, Dórafen, Tandarón está en condiciones de hacer buques de gran calado. Tandarón los ha hecho, le ha hecho para Venezuela, le está haciendo para Venezuela. O sea, Tandarón está en condiciones de hacerlo, no necesitaría mayor dotación de personal, tiene estructura para hacerlo. Y tiene el conocimiento técnico para hacerlo, te haría más personal, mayor dotación de capital, pero hay, y también hay muchos talleres de embarcaciones privados argentinos, también está en condiciones de hacer, si no todo, la nave es una parte, una parte, una motor. Tijero Río Santiago ha hecho buques importantes. Por ejemplo, otro, Progresa Pública también te ha hecho por eso. Tenemos artilleros nacionales y provinciales importantes para hacerlo, tenemos artilleros privados para hacerlo. La Argentina ha sido un país que antes de Menem, creaba su propio buque. Tuvimos nuestra Elma, y fruta, Elma que llegó a ser la cuarta, la cuarta fruta en la vida de América. Elma, la cuarta. Y no existe más. No existe. No existe más. Menem la, y vendió por mochatarra las embarcaciones que tenían. Y lo que no se vendió, se lo cedieron a los que, a los que vinieron después. Un caso, el caso de las, de las adeneros, que los, que los, que, que, que le hagan las aguas, que le agarraron, lo que no me creía que, que déselo a la empresa ya, que la que tiene la licitación, incomodarte, y no sabemos cuánto pago. Bueno, Anoncio, una, una cosita más, sobre la cuestión de la, la red troncal del Paraná, que le han puesto de nombre Hidrovía, porque es la empresa extranjera, esta, ya es de Null, que le ha puesto su nombre. Hay un debate, porque el puerto de Buenos Aires, ha quedado, prácticamente, de lado, si bien hay, gran cantidad todavía, de movimiento, pero el movimiento más importante, se hace por el Paraná, y por el puerto de Buenos Aires, de Montevideo, ahí aparece, exactamente, el, eh, canal Magdalena, que por qué razones, no se lo, no se lo habilita. El canal Magdalena, nuestro canal natural, siempre lo fue, antes de Menem, el canal Magdalena, en la época de las, de las invasiones de ingleses, el canal Magdalena, nuestro canal natural. O sea, los ingleses entraron, por el canal Magdalena, en las invasiones ingleses. Entraron, fueron a taxirme, por el canal Magdalena. Claro. O sea, nosotros tenemos un canal natural, que está en el codillo, en Punta India, en la provincia de Buenos Aires, y, y que, en San Borón, la vía de San Boromón, y llegaba directamente al puerto de Buenos Aires. Así, hicieron los ingleses, sin ninguna dificultad, y se marcaban en Chile, para no parecer tan, para no parecer tan, pues no saben, que se van a encontrar, como no saben tampoco. Y después, cuando vieron, que la roca, olear, queda nuestra, como siempre. Como hacen los que vimos ayer hablando, menos Miriam Bregman, ofreciéndose al invasor, le conseguieron todo. Le hemos hablado varias veces contigo. Saturnino, Rodríguez Peña, lo atendía, a, a, a William Bregman, porque fue el que comandó la primera invasión, como si fuera el rey. ¿Sabe quién era el, el presidente de la aduana? Martínez Dios, supongo. Sí, José Martínez. Es Martínez. Ya, seguro. Bueno, pero por eso mismo, la roca, la realidad queda siempre haciendo eso. el canal mariano, el canal atrás, para ir, para el canal de, el codillo, para cruzar, le tenía que cruzar todo el río, todo el río de la plata, en contra de la corriente, para llegar a Montevideo. Encima de Montevideo, como estaba rotado de buques, tenía que esperar, y tenía que pagar esos días de espera. Es todo, todo costoso, todo porque, para que beneficiaran la bolsa de comercio rosario, que tiene una pelea, y dividía el país en dos. Esa pelea, la bolsa de comercio rosario, que son las grandes empresas, acopiadoras, sin comercio, y chavéanos, contra los que están en Valla Blanca, porque el que había beneficiado, el primero de beneficiado, sería el puerto de Valla Blanca. Bueno, todo esto, esta pelea, le cuesta al país, que te vive en dos partes, el país no está unido, hay una guerra, nosotros no tenemos forma de llegar a la Patagón. ¿Por qué? Porque el canal, Valverena no se abrió a la guerra, hace años, no se trabaja sobre el canal, el canal hay que mantenerlo, hay que tragarlo, hay que trabajarlo, la obra, la infraestructura que se estaba pidiendo, se licita en agosto, y resulta que la licitaron en peso, ninguna suma ridícula, porque la Puma, que tenía el presupuesto, de comisión de año, el presupuesto hasta septiembre del 2022, había puesto una suma para principio de año, se le demoró todo hasta el cansancio, para licitarlo recién en agosto, el 17 de agosto, el día del fallecimiento, como demoramos la muerte del general San Martín, del padre y la patria, ese día, hubo un día más, y sin payaje nuestro, haciendo el circo este, esta licitación, porque no se presentaron, y quedó desierta, y ahora hay que hacerla de vuelta, el año que viene, de vuelta van a poner el presupuesto, esperemos que tal vez pongan el tiro, que la pongan en dólares, porque vos la podés poner en pesos, en dólares, para ajustarla, pues se paga en pesos, pero la ajustaba a los dólares, de esa manera, mantiense actualizada la obra, por eso no se hizo ganar más ganas, y la Argentina estaría en dos partes, el sur, no se comunica con, no hay forma, por embarcaciones, comunicarse, la Patagonia nuestra, con el resto del país, queda aislado el país, porque ya se ha decidido, la bolsa de comercio rosario, que no se acercan a la Magdalena, y Maza, y la mentira de transporte, ha sido siempre funcional, a la bolsa de comercio rosario, han sido siempre, se han subordinado siempre, a los diseños de la bolsa de comercio rosario, que es Cargill, Lluire, EPU, Bunge, Aceitura General de Esa, Molina de Oriol de la Plata, a esos grandes acopiadores, y como el ya hechado, de la bolsa de comercio rosario, se subordina, todo el Ministerio de Transporte de la Argentina, desde hace muchísimos años. El programa de hoy, de todos los fuegos, ha dejado claro, que son enormes, las tareas del pueblo argentino, para retomar, la independencia nacional, y, a partir de ella, o junto con ella, del desarrollo económico, y la justicia social, que nosotros, acá, le llamamos, socialismo, pero bueno, en el proceso de construcción, veremos las medidas específicas, que vamos a tomar, pero ese es el único sendero, por el que puede marchar nuestro pueblo, o, ahora,